Este 4 de julio se cumplen nueve años de la construcción del Paso Deprimido, fecha que no ha sido olvidada por los yucatecos. Fue en 2011 cuando ciudadanos, estudiantes y activistas fueron violentados por oponerse a la edificación del Paso Deprimido, obra impulsada por el Ayuntamiento de Mérida, que en ese entonces era encabezada por Angélica Araujo Lara. Fue en esta fecha cuando ciudadanos se presentaron en la glorieta de la prolongación de Montejo para impedir el inicio de la construcción, que de acuerdo a especialistas no era viable. Cuando otro colectivo se presentó agrediendo a los manifestantes, hasta ahora no se ha hecho justicia, tampoco hubo consecuencias por actos de violencia ejercidos ni represalias legales. Lo cierto es que con el paso de los años, esta obra que se construyó con el objetivo del desahogo del tránsito vehicular, ha presentado diferentes problemas en su estructura, como quietas en el piso, desprendimientos, y la más reciente se presentó con el paso de la Tormenta Cristóbal, pues desde hace un mes este paso se mantiene inundado, provocando la molestia de ciudadanos que se han expresado a través de redes sociales, recordando cuando se opusieron a la construcción del hoy conocido Paso Deprimido. Notivision.